Firma el decreto número 113 que crea, como lo he dicho, la ley para la prevención, protección, atención y asistencia a las víctimas y ofendidos de los delitos en materia de trata de personas para el estado de Coahuila. Las disposiciones de esta ley establecen los mecanismos para alterar la vida, la dignidad, libertad, integridad y la seguridad de las personas, niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados, así como el proceso para reparar los daños. Las autoridades estatales y municipales tendrán la alta responsabilidad de desarrollar políticas públicas, programas y acciones para prevenir los delitos que ahí se establecen. Contempla la creación de una comisión interinstitucional, que yo le pediría cuanto antes al señor Secretario de Gobierno la pusiéramos a funcionar, con los objetivos de proponer políticas públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas, así como la coordinación y vinculación de las acciones respectivas del programa estatal. Todas las instituciones estatales y municipales, en especial los órganos de procuración y administración de justicia, estarán obligados a proteger la privacidad y la identidad de las víctimas, ofendidos y testigos. Asimismo, la comisión o las dependencias competentes deberán promover las medidas para la recuperación física, psicológica y social de los afectados. Todos debemos estar comprometidos con los derechos humanos y participar de manera activa, por lo que un aspecto fundamental en la ley es la promoción de la participación ciudadana, a fin de que la población y la sociedad civil organizada colaboren decididamente en la prevención, las campañas y las acciones derivadas del programa estatal. Este programa será el instrumento rector para la prevención de los delitos de este tipo, así como la atención, protección y asistencia a las víctimas. Será revisado anualmente y deberá integrarse conforme a los lineamientos del programa nacional, además deberá ser parte del programa estatal de seguridad pública. Este día también promulgo el decreto número 106 de la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, donde se crea la figura del juez de ejecución, con facultad para conocer la ejecución, sustitución, modificación de las sanciones y la procedencia de los beneficios de preliberación. Establece igualmente el procedimiento para los principios que van a regir al juicio oral. La ley contempla que el sentenciado tendrá derecho a una defensa técnica, las audiencias podrán ser grabadas en audio y video, y la operación del sistema penitenciario del Estado estará a cargo de la unidad desconcentrada de ejecución de penas y reinserción social. Además, se considera la estructura del sistema penitenciario del Estado, las facultades de sus titulares para su adecuación, funcionamiento y ejes rectores. Entonces, déjenme les digo, lo más importante de esta reforma es que el Ejecutivo ya no dará los beneficios a quienes hoy están sentenciados. También firmo el Decreto 104, que modifica el artículo tercero transitorio de la Ley de Aguas para los municipios del Estado, con la finalidad de impulsar el envío al Congreso de las iniciativas de actualización de los decretos de creación de organismos descentralizados. Serán sistemas intermunicipales los que administren y operen los servicios de Musqui, San Juan de Sabinas, Sabinas, Monclova, Frontera, Torreón Rural, Matamoros y Viesca, así como San Pedro y Francisco y Madero. También hoy firmo el Decreto número 107. De todos, creo es el que tiene más trascendencia, porque este está destinado a la mitad de la población de Coahuila, al género femenino. Incorpora el delito de feminicidio como tipo penal, dándole un tratamiento de homicidio doloso, calificado en contra de una mujer cuando se actualicen los supuestos que el propio código establece, y les voy a decir algunos de acá. Es el artículo 336 bis, ¿es cierto? Feminicidio. Se aplicará prisión de 18 a 50 años al que prive la vida a una mujer cuando concurran las siguientes circunstancias. Presente signos de violencia, si a la hayan infligido lesiones infamantes, existen antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, existan datos que establezcan que se cometieron amenazas, acoso, lecciones, haya sido incomunicada cualquiera que sea el tipo previo a su fallecimiento, o el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Pero además, hay una penalidad calificada que puede significar que se aumente hasta en cinco años las penas cuando se realicen algunas actividades que infamen o que sea realizada por ascendientes o descendientes o contra la relación de parentesco. También se cree el tipo penal de fraude familiar cuando se pretenda ocultar o transferir bienes del patrimonio común o familiar a terceros, causando perjuicios a la familia en sus bienes y patrimonio. Las y los abogados y las mujeres saben que cuando alguien no quiere cubrir la obligación que tiene de sustento de la familia, puede recurrir al expediente de tratar de ocultar los bienes. Bueno, eso ahora, ahora será un delito que será sancionado por la ley. También tenemos que se incorporan los elementos para hacer efectiva la reparación integral. La prescripción de la acción penal de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo sexual, así como contra el libre desarrollo de la personalidad en contra de menores de edad, empezará a contar a partir de que la víctima cumpla 18 años y no cuando tiene seis años y bueno, pues cuando ella adquiere su mayoría y puede poner la denuncia, pues ya prescribió tal vez el delito. Hoy empezará a partir de que tenga 18 años la mujer y entonces ella pueda decidir qué hacer. Además, se establecen causuales agravantes al delito de violación cuando sea cometido por profesores o ministros de culto religioso, aprovechando de dicho carácter para cometerlo. Si ustedes revisan esta reforma que se llama de acceso a la justicia para las mujeres, van a encontrar que es tal vez la más importante que hayamos firmado en este gobierno. Porque se trata de darle a la mujer la garantía de que su condición de mujer no será motivo de abuso. Y hay otras, que si ustedes me permiten, otras figuras que aquí voy a señalar. Por ejemplo, el artículo 383 bis. Sanciones y figuras típicas de los delitos contra la dignidad e igualdad de las personas. Se impondrá pena de seis meses a tres años de prisión y multa al que injustificadamente por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, color de piel, idioma, religión, ideología, orientación sexual, orientación sexual, opiniones políticas, posición social o económica, discapacidad, condiciones físicas, embarazo, estado de salud o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de las siguientes conductas. Las y los diputados a iniciativa nuestra agregaron dos que son importantes. Limitaciones, limitaciones laborales, les niegue o restrinja sus derechos laborales adquiridos principalmente por razón de género o embarazo o limite un servicio de salud principalmente a la mujer en relación con el embarazo. La otra causal de discriminación que será castigada con seis meses a tres años de prisión es los que nieguen o restrinjan sus derechos educativos. Yo creo que con esto se complementa muchísimo el sistema de protección de las mujeres. Tenemos el decreto 108 que establece las bases y los lineamientos generales para la recepción de las aportaciones federales y la creación, distribución y aplicación y seguimiento de estos recursos y que faculta al gobierno de estado para destinar y ejercer el fondo estatal de aportaciones múltiples a los programas de asistencia social en apoyo a la población en desamparo y destinarlos a la educación media y no sólo a los niveles básicos y superior, así como disponer hasta el 3% de las aportaciones para los gastos indirectos. Es muy importante esto en el contexto de la educación media que hoy llevamos. El decreto 111 reforma diversas disposiciones de la ley de vivienda para que la Comisión Estatal de Vivienda pase a ser un organismo desconcentrado y se constituya como un descentralizado, una figura que ofrece en su operación grandes ventajas. Autonomía en el manejo de los recursos, autoridad como órgano colegiado con capacidad de representación en varios sectores, estructura orgánica flexible, posibilidad de contar con oficinas desconcentradas de mejor atención y servicio a la población, instrumentos jurídicos de permanencia a largo plazo, patrimonio propio de fondos públicos y procuración de recursos donde el suelo constituye la principal fuente de financiamiento. Con esta reforma y con la instrucción que le he dado al titular de este organismo de vivienda, queremos reforzar una demanda que tienen muchas y muchos coahuilenses. Firmo también otras leyes, la ley de asistencia social y protección a los derechos que fortalece la capacidad del DIF, se extingue el organismo público descentralizado Casa Cuna de Coahuila para que sus bienes muebles e inmuebles sean transferidos al DIF estatal y continúe su funcionamiento como una dirección. ¿Por qué? Porque nosotros aspiramos que esta dirección tenga muchas más casas cuna en el Estado. Con todas estas cosas, yo les quiero decir que estamos avanzando en un mejor Estado, un Estado de leyes y un Estado de normas. Si tenemos leyes claras, que todos conozcamos y que todos aceptemos, la sociedad nuestra va a ser mejor. Yo comprendo mucho la angustia y el reproche de los ciudadanos cuando pasa algo que a todas luces no es correcto, pero que no está normado y que por lo tanto no puede ser castigado. Y entre estas cosas, insisto, creo que la mejor legislación que hemos firmado en estos meses que llevamos es la que protege a las mujeres. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.